Richard Carapaz, Romain Bardet y Mikel Landa dieron un paso significativo para conseguir el título del giro de Italia en el blockhouse. Han demostrado ser hasta el momento los tres corredores más fuertes de la competencia con las opciones más favorables. La carrera se ha seleccionado en la parte delantera y ha dejado sin opciones a una larga lista de ciclistas que en un principio se consideraban favoritos. Dejando muchas incógnitas en el rendimiento de pedalistas que llegaban con altas expectativas y mostrando agradables sorpresas con otros que ni siquiera han tenido en cuenta en el avenico de posibilidades. Bienvenidos amigos de América y España a este resumen de la primera semana de competencias y la previa de las próximas etapas, en donde estaremos revisando los perfiles y el recorrido, la lista de corredores que han abandonado la prueba, cómo van las clasificaciones y un análisis de la forma en que se puede ir organizando la tabla entre los principales favoritos. Estamos muy cerca de la mitad de competencia y aún es prematuro afirmar con certeza quién va a ser el ganador del giro, pero con el rendimiento de algunos ciclistas y lo mostrado hasta el día de hoy ya podemos decir quiénes definitivamente no van a levantar el trofeo. Empezamos hablando de los corredores de los que se esperaba tuvieran una mejor figuración y que se desinflaron en esta primera semana. Giulio Ciccone llegaba como la ficha clave del trek con altas expectativas y como líder de su escuadra. Luego que su compañero Juan Pedro López conquistara la maglia rosa, el equipo debió trabajar para él manejando una segunda opción. Ese desgaste se vio reflejado en la subida al blockhouse, en donde Nichiccone ni Buck Molema pudieron sostener el ritmo del bloque y se quedaron en la misma base del puerto. Ambos llegando a meta por encima de los 9 minutos, tiempo indescontable en una carrera de 3 semanas. Sabemos que los milagros existen y solo eso podría tener a estos dos corredores en órbita, así que ya los tachamos por la disputa del título. Y mientras López siga adelante deberán trabajar por su causa, y eventualmente si se da la opción de entrar en fuga los podemos ver quizá peleando por alguna de las etapas. Jumbo Visma es otro de los que se tenía expectativas al inicio con Tom Dumoulin como referente. En la crono destacó sacando una pequeña ventaja pero en la primera etapa de montaña llegó casi a 10 minutos. Tobias Foss como segunda basa tampoco estuvo con buenas sensaciones y al día de hoy pierde 5 minutos. Ya conociendo estos resultados el equipo tiene como opciones para salvar la patria buscar el triunfo de etapas. Y así lo demostraron en la séptima jornada con Baumann ganando la fracción y Dumoulin haciendo el trabajo. Entonces como están las cosas Jumbo tiene muy pocas opciones de pelear por el título. Siendo Samomen su mejor hombre a más de 7 minutos. Otro de los que se esperaba tuvieron mejor rendimiento es Ivan Ramiro Sosa. Se dio tiempo en la contrarreloj. Volvió a dejar algunos segundos en el monte Etna y en la subida al blockhouse arribó a 4.30 del ganador. Lo que lo deja 6 minutos del líder López. Con Valverde mejor ubicado en la general la lógica indicaría que el movistar debe volcar sus esfuerzos hacia el español. Y Sosa como buen escalador debería convertirse en el gregario de lujo. La lista de ciclistas damnificados continúa con el Hernández Wilco Kelderman. Por su fiabilidad en carrera de tres semanas e historial reciente en el giro lo teníamos como otro de los opcionados. Desde la primera etapa se vio ambicioso y se mantuvo firme en el top 10 luchando incluso por etapas. El blockhouse le propinó un duro golpe. En el descenso del puerto previo tuvo un desperfecto mecánico que lo obligó a detenerse y con el ritmo frenético que imponía el himnos en la siguiente subida fue imposible reconectar. Ahora con 11 minutos de pérdida las posibilidades de títulos son nulas, lo que indica una reconversión agregario con el deber de elaborar en favor de Jay Hindley quien entra en la disputa. A 4.20 del líder está el británico Hugh Carty de Ali F. Tras su brillante actuación en la vuelta a España del 2020 empezó a ser tenido en cuenta como corredor importante para clasificaciones generales. Pero desde allí sus resultados no han sido similares al de ese año y su nivel ha decrecido notablemente. Aunque el tiempo que pierde no es un indicador definitivo, tiene en contra dos bajas sensibles de su equipo que le habrían podido ayudar. Y la noticia más relevante la protagoniza el también británico Simon Yates. Respondió inicialmente al favoritismo ganando la crono en la segunda etapa, mostrándose fuerte y avisando al resto de favoritos que estaba en forma para dar la pelea. Pero una caída en la cuarta etapa le ocasionó una lesión en la rodilla que le ha dificultado seguir con su normal accionar. En el blockhouse fue de los primeros en quedarse del lote, recibió asistencia del equipo médico de la organización y arribó a meta con 11 minutos de perdida. Un aficionado en la meta intentó darle ánimos gritándole que podía ganar el giro, a lo cual Yates respondió negando con su cabeza mientras se acercaba para dar declaraciones a la prensa. Lo más lógico si arrastra problemas físicos es pensar en su retiro para no forzar más el cuerpo, teniendo en cuenta que está en la lista de corredores que va a disputar el próximo tour de Francia. Ya hemos repasado la lista de corredores que no van a luchar por el título, y ahora vamos a hacer una mención especial de aquellos que han resultado ser una sorpresa. Tres corredores veteranos que suman en total 120 años de edad, están en el top 15 de la tabla, y por su experiencia no podemos descartar que puedan atacar el maillot rosa. Alejandro Valverde, Domenico Pozzovivo y Vincenzo Nibali llegaron entre los 10 primeros corredores de la novena etapa. Pozzovivo incluso disputando el triunfo y a menos de un minuto en la general es un corredor que por su experiencia y características puede ser tenido en cuenta. Se planteó su retiro al inicio de la temporada por estar sin equipo, y gracias al intermarché tuvo la posibilidad de correr un año más. De Alejandro Valverde ya todo está dicho y lo que nos queda es disfrutar de su último año como profesional. El bala está gastando sus últimos cartuchos y quiere darlo todo en su giro de despedida. En el que el día de hoy se ubica 1-20 de la general en el puesto 11. Y Vincenzo es de los tres el más conocedor de la carrera. Pierde tres minutos en la clasificación, pero ya sabemos de las capacidades que tiene el tiburón y no es la primera vez que debe remontar. También en su último año como profesional seguro va a dar todo para lucirse en su tierra. Y tal vez la mayor sorpresa en lo que llevamos de carrera la protagoniza el español del trek segafredo, Juan Pedro López. Tras involucrarse en una fuga logró conseguir el liderato. Aun siendo buen escalador no se pensaba que pudiera sostenerse en una exigencia mayor como lo era el blockhouse. Donde los escaladores más experimentados seguramente iban a sacar ventaja. Logró hacer frente a la adversidad luego de caerse y perder el ritmo que impuso el Ineos. No llegó con el grupo pero supo sufrir irregularse para limitar las pérdidas. Y en el último tramo conociendo los tiempos de llegada apretó el paso para quedarse un día más con la camiseta. Tiene a su favor el recorrido de esta semana que no es tan exigente en cuanto a terreno montañoso. Y su misión es conservar el liderato hasta la etapa 15 donde puertos más duros le van a plantear un reto más importante. ¿Le alcanzará para luchar por el título? Nos gustaría que dejaras tu opinión en los comentarios. Y ya que hablamos del recorrido vamos a repasar rápidamente las etapas de esta semana. El día martes etapa de 195 kilómetros donde la primera mitad transcurre en terreno llano. Y en el complemento una serie de repechos incluye tres puertos de cuarta categoría, destacando un muro de 1700 metros al 6% muy cerca de la línea de meta. La decimoprimera etapa se disputará en la región de la Emilia Romagna. Tradicional por ser territorio quebrado y escenario de clásicas, pero en esta ocasión el trazado será totalmente llano. Jornada número 2 el jueves con tres puertos de tercera, que aunque no se consideran muy exigentes, si pueden ser factor de problemas para los embaladores que no puedan seguir el ritmo. El viernes un puerto de tercera en el inicio se plantea como la dificultad más sensible con 10 kilómetros cercanos al 7%. Terreno ideal para que se consolide la escapada que tendrá que luchar por sostenerse en los siguientes 100 kilómetros casi totalmente llanos. La etapa 14 es una sucesión de puertos rompe piernas caracterizados por ascensos cortos, pero con desniveles exigentes de hasta el 8%. Fracción diseñada para hombres de potencia que pueden sostener el esfuerzo en ascensos continuos. Y el domingo antes del último día de descanso vuelve la alta montaña con dos puertos de primera categoría que rozan el 7%. Y filan el alto con una subida más tendida de 22 kilómetros al 4,3%. Al día de hoy han abandonado la prueba a nueve corredores. El primero de ellos Jan Trachnik del Barenny en la tercera etapa por presentar problemas respiratorios. La baja más significativa ha sido Miguel Ángel López de la Astana. Hombre llamado a ganar la carrera pero que por problemas físicos debió declinar en la cuarta etapa. Al igual que Jacob Maresco del Alpecin Fénix. Filippo Fiorelli del Bardián estuvo involucrado en una fuga durante la quinta etapa y el esfuerzo le pasó factura dejándolo sin combustible para terminar la fracción. La séptima etapa fue la que registró el mayor número de retiros con cuatro competidores. Michael Morkov del Quister no se presentó a la salida también por problemas derivados de un virus. Y no finalizaron este día Sergio Samitier del Movistar o Wendell del IEF y Samuele Soccarato del Bardiani. La última deserción se presentó el día sábado por parte de Simon Carr del IEF quien no tomó la partida. ¿Quiénes siguen en carrera por el título? Ya hablamos de Juan Pedro López por estar al comando de la general. Descartarlo de entrada sería infravalorar sus condiciones, y si está en esta posición es porque ha tenido el valor para hacerlo. El segundo en la clasificación general es Joao Balmeida del team emberates. Ya vimos su actuación el pasado domingo durante el ascenso al blockhouse. Sufrió un poco la subida y se sostuvo con el lote mientras el ritmo fue constante, pero cuando se cambiaba ligeramente la marcha se vio en dificultades para seguir el paso. Ese es su sello y así le hemos visto correr siempre. Esta semana con montañas no tan exigentes seguro va a seguir aferrado a las primeras posiciones y esperando algún fallo de López para recortarle los 12 segundos que los separan. Guillaume Martinilla y Hindley, ambos corredores muy irregulares que te pueden dar un día de gloria y al siguiente desaparecer del mapa. Los dos están ahí muy cerca 30 segundos, pero en beneficio de Hindley podemos decir que la obtención de una etapa le va a dar más confianza. Contará con el apoyo de Kelderman y Kavna que ya están muy lejos en la general. A diferencia de Martin que no tiene un bloque tan sólido como el del australiano. Además Hindley ya sabe lo que es remar desde atrás en un giro y estuvo a punto de ganarlo en 2020, cuando se vistió de líder en la penúltima etapa y solo pudo ser superado en una crono final. Los tres más fuertes. La imagen de portada nos muestra los tres corredores más destacados y que a los ojos de todos hoy son los que manejan las mejores opciones. Richard Carapaz está sólido y lo demostró siendo el que movió el grupo y seleccionó la carrera junto a su equipo. Contar con una escuadra tan fuerte es un agregado a su favor. Si tienes a Castroviejo, Siba o Koviport en un buen momento son garantía de trabajo para el ecuatoriano. Así como son su compatriota Narváez y Ben Swift que le han ayudado en las aproximaciones. Richard ya probó en el blockhouse y aunque no logro irse en solitario ya dio un aviso de que tiene poder. Esta semana será de ahorro para conservar fuerzas, y tal vez lo veamos mostrarse el domingo donde hay rampas un poco más exigentes. Romain Bardet desde los favoritos es el que más ha sorprendido. Sabemos que es un escalador puro, que es fiable para estar en el top 10 de grandes carreras, pero siempre le ha faltado un punto para conseguir un título importante. Supo seguir el paso de Carapaz y cortar su avance, aguantar el ritmo de un corredor tan poderoso es un indicador de estar en buena forma. No tiene el equipo más compacto, de hecho podríamos decir que está con poco soporte, pero tiene en Tymen Aresman un joven de mucho valor que viene trabajando a su lado desde el tour de los Alpes donde consiguió el título. Y el tercero que adquiere la etiqueta de firme candidato es Mikel Nanda. El Mikel que ha sido maltratado y vapuleado por prensa y aficionados ha respondido poniendo la cara e incluso siendo capaz de atacar. Estanta es la posibilidad de su vida para conseguir un triunfo importante. Tiene un muy buen equipo con Bau Pols y Santiago Buitrago como principales gregarios. Peyo Bilbao está muy cerca en la general lo que puede jugar en su favor para plantear estrategia de equipo. Tuvo la fortaleza para levantarse después de la caída que sufrió el equipo el domingo y llegar con el lote de punta. Eso habla de sus ambiciones y además se ve con piernas. Esperamos que la fortuna lo siga acompañando y no sea presa de las caídas que lo han acompañado históricamente. A todos gracias por ver el informe, si te gustó este análisis dale me gusta al video y deja tus comentarios. Si aún no estás suscrito puedes hacerlo dando clic abajo a la derecha y activar la campana de notificaciones.